Y estamos de vuelta acá en la mañana, en la hoy, recuerden que estamos en www.radiohoy.cl y también estamos en el canal 194 de ZapinTV, ya estamos en época de primavera y siempre en primavera sale mucha música nueva y muchos artistas, y ya muchos artistas están volviendo a los escenarios ya después de esto que es fiestas patrias, todo lo que conlleva este septiembre que ha sido muy movido para la mayoría y aquí nos vienen a presentar unos amigos ya de la casa porque ellos ya han estado varias veces dentro de Radio Hoy, La Mañana en la Hoy y estamos con uno de nuestros amigos de La Hipocresía Mató al Gato ¿Cómo se encuentra Nico de La Hipocresía Mató al Gato? Hola querido, súper bien, aquí estamos, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, perfecto, feliz, feliz de siempre mostrarle nueva música a toda la fanaticada mundial de Radio Hoy Buenísimo, buenísimo Sí, cuénteme un poquito de este tema, de este nuevo single que nos ha traído con una grande que está incluso dentro del ranking musical, de la señorita más que música que se llama Entrégate, ¿qué nos puedes contar de esto al inicio? Nada, primero saludar a todas las personas que están aquí conectadas Este single es un single que abre nuestra segunda etapa como banda porque es nuestro segundo disco que vamos a lanzar durante todo este año y durante los primeros tres meses del próximo y es una canción que le hicimos junto a Macarena Campos que se apoda más que música que trata un poco de la historia de un personaje que se ve envuelto en una adicción a la lujuria y vive todo ese proceso de adicción a lo material y sus consecuencias y es muy, y va como muy dentro de lo que es la sociedad actual mucha gente que se está metiendo en lo materialista y todo lo que es la lujuria y todo lo que conlleva dentro de este single que están junto con Macarena Campos la señorita más que música ¿Cómo se empezó? ¿Cómo se creó esta colaboración con esta artista chilena también? que la está rompiendo actualmente Sí, sí, nosotros somos muy fans de ella la conocíamos obviamente por su música y por amigos que teníamos en común y por ahí nos presentaron fuimos a verla un par de veces y la invitamos a ser parte de esta canción que la habíamos compuesto hace un rato ya y ella feliz de hacer todo, se motivó, vino aquí al estudio lo pasamos muy bien en verdad fue como muy genuino todo muy desde la amistad, desde la música desde como querer conectar desde ese plano desde lo musical y nada, por ahí apareció el feed ella estaba muy dispuesta y salió salió rapidito, bonito todo bien y el feed viene acompañado junto con un video musical que ahora justamente en este lado lo estamos viendo ¿Cómo fue la experiencia de grabar este video musical? Fue una increíble experiencia tenemos un equipo audiovisual que no sé, para mí son de primer nivel y creo que el videoclip también hace crédito de eso fue dirigido por la Cota y Valdivia y también un equipo hermoso entre directores de fotografía, de arte también estamos haciendo no sé si viste el video completo al final estamos haciendo una como side story en donde una pequeña historia así que ahí hace como hilo entre todas las canciones que van a ir saliendo así que nada, en verdad la experiencia de grabar este videoclip y todo lo que estamos haciendo ahora ha sido muy bacán Actúa de hecho un gran amigo el que sale ahí todo el rato Pancho Gana que también tiene una música súper buena y nada, o sea, como que la experiencia de hacer este video como que es muy apegada a lo que queríamos transmitir con la canción así que es muy importante para nosotros también aportar lo visual a la música Sí, es muy importante bueno, últimamente ya las plataformas digitales se tomaron todo lo que es la música ya prácticamente tú no puedes salir con una una nueva canción sin un videoclip o un lyric o un visualizer también Claro, algo para las redes nada Sí, últimamente todos estamos interconectados hiperconectados también dentro de todo lo que es y la música no es no es la excepción bueno, hablando ya un poco de ustedes son un dúo que se crearon justamente el 2020 que esto fue en pandemia cuéntanos un poco dentro de a la gente de La Mañana en la Hoy que cómo se efectúa esta dupla que ya está conquistando varios escenarios de Chile Sí partimos el 2020 con Tomás que es mi compañero que estoy representando también bajo el nombre de la hipocresía de Matar al Gato nos 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 encontramos como todo el mundo me imagino en una situación de de pandemia en una situación de encierro de 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 no poder salir y de estar un poco obligados a hacer las tareas en la casa y nosotros como nos dedicamos a esto antes de empezar el proyecto teníamos la necesidad de que nuestro estudio que compartíamos llevarlo a algún lugar y nos juntamos y en dos meses hicimos el primer disco que ya está en todas las redes y las plataformas hace como unos años y después nos nos encumbramos en seguir el proyecto se fueron dando las cosas se fue agrandando el equipo y ahora estamos en una etapa muy bonita que es sacar nuestro segundo álbum y nos vamos de gira desde el 11 de octubre al sur vamos a estar en en hartos lugares no sé pues vamos a tocar en Concepción en Casa Salud ahí vamos a tocar en Valdivia vamos a tocar en Puerto Montt Puerto Vara Pucón Osorno si se me olvida uno por ahí hay un flyer que pueden ver en nuestras redes sociales pero va a estar va a estar muy linda la gira porque es un desafío muy grande para nosotros poder salir de Santiago mostrar la música al sur que hay mucha música muy linda allá y mucha gente que también quiere como ver bandas de Santiago también entonces nada si es que hay gente por allá invitadísimos a conocernos y a que vayan porque las entradas son liberadas de todas las fechas o sea son actas para todo el público tú puedes llegar y vamos a ver a nuestros amigos de La Hipocresía Mató al Gato bueno en todo caso aquí estamos viendo tienen en Puerto Montt, Puerto Varas Osorno, Valdivia Pucón Temuco y por ahí Chillán y Concepción los tienen acá nuestros amigos de La Hipocresía Mató al Gato con la gira Vamos a Morir así es exacto ¿por qué Vamos a Morir? Vamos a Morir es un como decirlo un eslogan que ya se ha transformado en la banda y en como la gente que nos escucha porque hay una canción que se llama Martuzi Drogarti que el coro final dice Vamos a Morir haciendo alusión a un poco la historia del primer disco que es de un personaje que tiene que emigrar de la tierra hacia hacia otras hacia otro planeta para buscar vida y y bueno ahí pueden descubrir más escuchando la música pero pero Vamos a Morir porque lo estaban matando a todos no si y la están matando con todo esto con todas las fechas que estamos viendo acá de hecho incluso ahí tienen por ahí una en Santiago también por lo que estoy viendo de hecho tocamos el 6 y el 7 y se agotaron las entradas así que felices a casita llena y en el estudio vinilo vamos a estar partiendo la gira ahí de hecho va a ser el mismo show todo lo que se va a poder ver en el sur se va a poder ver en Santiago así que muy entusiasmados por eso fue para nosotros muy lindo que se hayan agotado la entrada así de rápido queda todavía un rato no sé una semana y tanto sí como una semana más o menos porque ya a ver ya este viernes ya es ya es casi fin de mes 29 vamos a estar claro entonces el 6 y el 7 queda un rato y se haya agotado todo es como wow no sé qué lindo no sé es muy es muy gratificante tanto para los artistas chilenos que de hecho para la gente la fanaticada mundial todas las fanaticadas de la hipocresía de matar al gato ¿por qué no los invitan para que voten por ustedes para que ingresen al ranking de música chilena que tenemos acá en radio hoy para que ahí ustedes se metan y vean cómo es y cómo las fanaticadas se las juegan por ustedes me encantaría que ser parte del ranking así que dejo a todos invitados a que voten por nosotros a que nos pidan y sería un honor compartir el ranking de la radio sí es muy bueno ya bueno tenemos esta gira tenemos este nuevo single con más que música ¿qué más se nos viene dentro de este de este ya casi término de año porque ya sabemos que está septiembre estamos dentro de octubre noviembre diciembre y estamos 2024 se vienen hartas cositas como se le llama vamos a sacar un single cada seis semanas quiere decir que ya estamos preparando el lanzamiento de nuestro segundo single se viene con video se viene con también la continuación de estas cápsulas que estamos añadiendo al final de los videos también se viene una tocata en Santiago en enero que todavía no está publicada pero por ahí adelanto que en enero vamos a tocar en un local de Santiago Grande vamos a repetirnos un local que ya hicimos el año pasado y nada vamos a seguir sacando canciones en diciembre también se viene otra hay un par de feats que están muy interesantes así que nada terminando el disco ya estamos en proceso de mezcla master entonces está está lindo está lindo queda poquito para empezar a lanzar todo ya entonces gente gente la fanaticada mundial de radio hoy tenemos acá mucha música nueva con la hipocresía mató al gato así que los dejamos invitados para que sigan viendo la mañana de hoy y yo quiero que acá nuestro amigo Nicolás invite a la gente para que nos vayamos a justamente con entrégate para ir a una pausa musical y después volvemos con más de este matinal buenísimo bueno los dejo invitados entonces a todos los que están aquí a ver el videoclip de entrégate una canción que es de la hipocresía mató al gato junto a más que música y gracias por escucharnos y por la invitación obviamente Juanito siempre se agradece la buena onda nos vamos con la hipocresía mató al gato chau